¿Qué tal amigos del Fogón en Fogón? Aquí estoy nuevamente para compartir con ustedes algunos temas que son claves en este año, en particular en este segundo semestre del 2023, que tienen que ver con la calidad de vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de los sectores populares. Y ellos son rendición de cuentas presupuestal y las pautas de los consejos de salarios que definen el nivel de ingresos de los trabajadores para los próximos dos años. En este primero video me voy a dedicar al tema de la rendición de cuentas. ¿Y qué nos dice esta rendición de cuentas del año 2022 que ha enviado el Poder Ejecutivo al Parlamento? Bueno, lo quiero dividir en tres bloques. Primer bloque, está claro que esta es una rendición de cuentas de ajuste fiscal. Este año 2022 consolida el ajuste fiscal de los tres años. Voy a tomar los siete incisos, los siete agrupamientos que hacen a la cuestión del gasto social. Esto vale para todo el presupuesto. ¿Qué son? La educación, educación primaria y secundaria y la universidad. Salud, los servicios de salud del Estado. Las políticas de infancia en el INAO y en el INISA. El MIDE, el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo Nacional de Vivienda. Estos siete incisos, quiero dar dos datos claves. Todos ellos están todavía, salvo en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, todos los demás están por debajo del nivel del gasto de 2019, es decir, el último gasto del gobierno del Frente Amplio. Todos, 99%, 98%, 96%, etc. Todos. ¿Y cuánto acumularon? Bueno, acumularon una pérdida, si sumamos 2020, 2021 y 2022, es decir, en el trienio, acumularon una pérdida de 555 millones de dólares. Casi un punto del Producto Bruto Interno se perdió en estos rubros del gasto y de la inversión social. Solo para agregar, el Poder Judicial, que ha sido muy golpeado en esta rendición, y ha sido muy golpeado en todos estos tres años del presupuesto, hoy está cerca de 15 puntos por debajo de lo que estaba en el 2019, y ha perdido más de 100 millones de dólares. Segundo punto. El gobierno propone aumentos para esta revisión de cuentas, especialmente para el año 2024, que se suman a los que el año pasado ya habíamos aprobado para el 2024, casualmente, o no tanto, año electoral. Y son aproximadamente unos 90 millones de dólares, como comprenderán ustedes, es mucho menos que lo que fue el ajuste, digamos, y además lo que se perdió en el correr del ajuste, no se lo devuelve nadie a las políticas sociales. Y esos millones de dólares van básicamente para canastas alimentarias, para salarios, en el caso de la transformación educativa, en el caso de la ANEP, van para cargos y también políticas de salud mental, en el caso de los servicios de salud del Estado, y también para otros organismos que ejecutan políticas vinculadas a la salud mental, como la Junta Nacional de Drogas y otras. Sin embargo, es muy poco lo que se pone, y es sacado del ahorro que se hizo, es decir, no hay un aumento de la dotación presupuestal, hay una recomposición de la dotación presupuestal. Uno de los organismos a los que se da dinero es la Comisión de Apoyo a la Salud Mental, una cosa que nosotros no hicimos, y ellos, es una buena cosa que hicieron, a todo este desastre presupuestal, es decir, que esta es una buena cosa, que le cambian el nombre, se llamaba Patronato del Psicópata, y ahora se llama Comisión de Apoyo de Trabajo en la Salud Mental. Está bien, buena cosa hicieron. Bien, entonces, en realidad, lo segundo que quería decir es que, bueno, hay un aporte de dinero, básicamente para el año 2024, pero lo único que hace en el fondo es recomponer el gasto público social después de un gran ajuste a los niveles que tenía en 2019. Bueno, es como una U, le digo yo, este es el gobierno de la U, porque arranca, arriba, hace un gran ajuste fiscal, los dos primeros años, va estabilizando en el tercero, y luego recupera, sobre todo en el último, y en definitiva termina igual. Ahora, ¿es justo esto? Y este es mi tercer punto. No, para nada es justo, porque en ese quinquenio, en el quinquenio, el PBI, según las propias estimaciones del gobierno, que yo comparto, me parecen ajustadas, va a crecer un 8,5%. Entonces, no es esperable que el gasto social sea igual en valores constantes al que era 5 años atrás, además de todo lo que perdió en el medio. Sino que tendría que acompañar el crecimiento de la riqueza. Y, sin embargo, no la acompaña. En el caso de la ANEP, o sea, la educación pública primaria y secundaria, va a pasar de 3,50% del PBI a 3,15%, por allí, 3,15%, una cosa así, depende de cómo termine ajustando el gasto, pero va a andar por ahí. Entonces, me propuse hacer esto. ¿Cuánto se necesitaría de dinero para que al final, cuánto más hay que poner en el 24, además de lo que el gobierno va a poner, para que al final el gasto público sea el mismo porcentaje de la riqueza nacional que era en 2019? No el mismo gasto. Porque hay empobrecimiento relativo de la política social, porque va a ser menos parte de la riqueza nacional. ¿Cuánto tendría que ser para que fuera igual a la riqueza nacional? Bueno, serían 638 millones de dólares. Otro punto de producto, además de que se perdió, se necesitaría un punto de producto más para llegar a tener la misma participación en el producto. 638 millones de dólares se necesitaría solamente para que el gasto social sea la misma proporción del PBI que era en 2019. No para que creciera, como fue el gobierno del Frente Amplio, donde el gasto social creció en su participación en el PBI. Solamente para que empatara se necesitarían 638 millones de dólares. Si no, lo que va a pasar es que el gasto social va a perder participación en la riqueza nacional.